Para no extendernos mucho, hace unas semanas salió una novela visual, la cual llama la atención por unas razones gigantescas que van a estar viendo en su pantalla en los próximos minutos. La historia de esta novela visual va sobre una latina que llega como estudiante de intercambio a Japón y un japonés que interactúa con ella. Hasta ahí yo creo que ya sabemos todos de qué estamos hablando. Esta novela se ha estado haciendo bastante media polémica por el aspecto de que, en primera, está hecha con inteligencia artificial. Se descubrió que estaba hecha con inteligencia artificial, que el autor, mejor dicho, recurrió a inteligencia artificial para hacerla, estructurarla, yo qué sé. Y la segunda es que está hecha con un montón de cosas cuestionables que yo nada más por ahí leí alguna captura de una cosa así bien XD. Y pues nada, dicen que muchos prejuicios y que cosas así, que los latinos no somos de esa manera. Eso yo lo voy a juzgar. Aquí el experto en tercermundismo soy yo y eso ya me tocará saberlo a mí. Pero me estaban diciendo que las traducciones de esta cosa estaban hechas también con inteligencia artificial. Hace rato descarga un documento que decía que, avarentemente, es una traducción hecha más en orden conforme… bueno, hecha por una persona. Entonces, esta traducción no debería estar tan culebra como la que por ahí anda rondando. Y aquí pueden ver inmediatamente, muy inmediatamente, el gran atractivo de esta novela visual. Ahí te voy a poner el teléfono acá para poderlos leer. Tenemos esta monita, piel morena, como todos los latinos. Y de acá podemos decir… aquí dice latina cachondona, es lo que dice, lo que todos entendemos. Acá tenemos a la latina en cuestión, al japonés que, imagino yo, es el protagonista, el cual estoy tapando yo como vil estúpido. Acá tenemos ya al protagonista. ¡Ah! Y esto no lo pueden ver ustedes, jaja. ¿Cómo le bajamos? Rápido, aquí no pasó nada. Prólogo 1. Las diferencias culturales son duras, ¿no? Aquel día, yo, Ito Makoto, estudiante de primer año de preparatoria, seguía con mi rutina diaria en un día festivo. Hoy es sábado. Mi padre está de viaje de negocios, y madre se levanta tarde los sábados por la mañana. Nuestra casa estaba recién construida. Solo tenía unos cinco años de antigüedad, y era muy cómoda. Pero había un problema. La puerta de mi habitación no tiene cerradura. Para los chicos en plena adolescencia, esta situación de no saber cuándo aparecerán tus padres es realmente dura. Sin embargo, este era casi el único momento de la semana en que las posibilidades de que alguien entrara en la habitación eran ínfimamente bajas. Cuando una oportunidad como esa aparece, solo hay una cosa lógica que hacer. Que te la… empezamos, empezamos bien. Uno, dos, tres, cuatro párrafos. Bueno, ahí viene. Bien, hoy usaré la colita caliente de la conejita gal negra volumen 2. Suena interesante, ¿no? Utilizando la cuenta de mi hermano mayor, que es un estudiante universitario que vive solo, selecciono los artículos de hoy de un sitio para adultos. ¿Eh? Más dieciocho. Cállate, idiota. Pues eso. Por pura casualidad abrí un manga H cuando intentaba leer un libro de autoayuda en un e-book. Cosas que pasan. A todos nos ha pasado. Típico que quieres leer un documento en Word para informarte, conocer del mundo. Y, oh, casualidad, se abre un manga cochino, degenerado de cosas que no son de nuestro Señor Jesucristo. Ah, chinga de eso. Que te lo crea tu abuela, güey. No todo es blanco y negro en el mundo. Hay tonos grises. Solo aquellos que nunca han estado en un coche, yendo incluso un kilómetro por encima del límite de velocidad legal, pueden tirarme caca. Esta vez sí que es irresistible. Me desplazo por la pantalla de mi teléfono y leo los artículos. Oh, bien. Esto es un éxito. La representación de las caderas es especialmente impresionante. Lo mismo puede decirse de mi alado en la mitad inferior de mi cuerpo y me emociono. Es la primera página. Lo único que estimula los sentidos es el aire puro de la mañana, la suave luz del sol y el piar de los pájaros resonando en el silencio. Ah, qué agradable. La experiencia es completamente diferente a la de vivir con el miedo constante de ser invadido por tus padres. No es exagerado decir que a los humanos se nos dio la vida para este momento. Años de evolución, estos rastros restigiales, lo que hace este huesito, el pulgar y todo, justamente para este momento onanístico. Me encanta. Hola, Lord Flores, que siempre estás acá. Gracias por estar, Paz. Con un sentimiento sagrado en el corazón, me bajé los pantalones y me volví a sentar en la silla. Había preparado de antemano tres pañuelos apilados. Luego agarro el palo vertical que… Ah, luego agarro el palo vertical que regula la parte inferior de mi cuerpo. Ahora, hacia el cielo abierto, vuela lejos. Poético. Y en el momento en que moví mi mano derecha, la ventana de mi habitación se abrió con un traqueteo. ¡Buenos días! Hoy también… Hoy es un día soleado. Mascoto. Ah, oh. Intercambio… Aquí llegamos al momento importante. Intercambio miradas con la persona que ha aparecido de repente. La persona que ha entrado por la ventana es Latina Olavo Migua. Mira, me alegra que me aclararan que esta madre está hecha por… Ya, porque… Sí, explica el apellido, ¿no? Yo pensé que iba a haber dibujitos… No hay dibujitos por suerte, sino ya estaríamos baneados. Nací exactamente una semana que se había trasladado a nuestra escuela. Es una chica con una figura de otro mundo, bronceada y sexy, con curvas en todos los sitios adecuados y firmeza en los lugares correctos, y una cara que era hermosa y tierna a la vez. Le he dicho muchas cosas, pero básicamente es una chica de la misma clase. Una gota de sudor recorre mi mejilla. Esto es malo, esto es malo. Rápido, algo, algún tipo de excusa, como que estaba estirando o algo así. Los estiramientos, güey, para empezar son así. No, así. Echo otro vistazo a mi situación actual. Postura, sentado en una silla con las piernas muy separadas. Apariencia, desnudo de la cintura por abajo. Poco se puede decir. Si hay dibujos, ten cuidado. Sí, vi que hay dibujos, voy a tratar de tener cuidado. Lo que llevo en la mano, mi querido amigo en la derecha, y un smartphone en la izquierda. Está básicamente… Al güey lo agarraron así, ¿no? Pañuelos apilados tres veces sobre el escritorio. Por supuesto, mi pequeño lo está haciendo bien. No entiendo eso. Es una situación irreversible. Tomé esa decisión en un instante. Es imposible engañar en esta situación. Aunque no seas un detective con la apariencia de un niño y la mente de un adulto, pensarías inmediatamente… ¡Eh, algo va mal! Un momento, estamos en el segundo piso. ¿Cómo he entrado? A ver. Vamos a tratar de hacer esta actuación de voz para que quede, ¿no? ¿Latina San? Sin embargo, Latina permaneció en silencio y se limitó a mirar en mi dirección. ¿No sabe lo que significa esta situación? Él, he oído que Latina procede de una tribu de Sudamérica. Desgraciadamente, hay algunos cuantos lenguajes universales en nuestro planeta y él es uno de ellos. Es una tribu que lleva un estilo de vida bastante primitivo y, al parecer, hasta hace poco, ni siquiera habían utilizado nunca un smartphone. Ellos ven esto y piensan que es un cuadro mágico. ¿Quizá hay alguna posibilidad de engañarla? ¡Ah, ya veo! Latina aplaudió. Estaba solo divirtiéndote, Makoto. Te pido perdón. ¡Maldita sea! No es bueno después de todo. Latina subió a su habitación, cerró la ventana y se sentó en el sofá con sus... Se sentó en el sofá con sus... Estas y con el tremendo este. Por favor, por favor, sigue adelante y no te preocupes por mí. ¿Puedes hacerlo? Aún así, aquella chica latina no parece importarle en absoluto que un hombre del sexo opuesto, más o menos de su misma edad, estuviera completamente encuerado de cintura para abajo. ¿Es una diferencia cultural? ¿Hay una diferencia cultural? Al contrario. Si no te importa, ¿puedo ser material de tus...? Con estas palabras, empezó a quitarse la chaqueta. Güey. Confieso que... Ahí también no, porque dirían pinche viejo ridículo. Pero, en su momento sí, güey, ve un chingo de hechis. Los ánimes hechis te alimentan situaciones así medias pendejas, pero esto ya lleva a otro nivel, güey. El primer botón de la brusa se desabrochó Dejando al descubierto la mitad de sus enormes ¿De qué estás hablando? No llevas sujetador Tengo confianza en mi figura Incluso con esto De la tribu de las cholas de Chalco Apuesto a que sí De hecho no importa cómo se mire Su figura es mejor que el manga erótico que acabo de leer Es increíble que ella vaya más allá de la dimensión 2D No, en serio está bien Solo cuida mejor tu cuerpo y tu dignidad Sin embargo Latina inclinó la cabeza y dijo Como Makotos ¿Qué? Como Makotos era mi marido en el futuro No creo que sea un problema De hecho estoy feliz de que estés interesado en mi Ay wey de huevos Mira esto es un tanto realista wey Apenas la conoce Pero la vieja ya le echó el lazo Para casarse con él Eso me disculpan Es muy realista Para la mía Y así Latina da un pulgar hacia arriba Te dije que te olvidaras de eso por ahora Sí, ya me he decidido No sé quién está diciendo esto No, bueno He estado diciendo esto por un tiempo Pero cuando se trata de este asunto Latina absolutamente no cedrá Mientras pensaba en cómo disuadirla Ahora resulta que tiene dignidad Ahora resulta que es este Decente el wey Lo acacharon ahí en la plena movida Resulta que se acuerda de que tiene decencia Ay wey Cállate Willy Lerch Gracias por suscribirte Pero me asustaste Este Bien, Latina abrió dos botones más de su blusa Ya Casi todo era visible Alrededor del 90% De esos enormes morenos Eran visibles Si ella los movía un poco Los ligeramente grandes Y bien formados Yo había visto Antes se harían evidentes Ah, ah Ah, pero no me subestimes Solo soy un japonés educado Y correcto Que no ha tenido novia hasta esta edad Le mostraré a esta chica extranjera De piel oscura La fuerza mental La fuerza mental fuerte y resistente Conocida como El espíritu Yamato ¡Huevos, wey! ¿No suenan las alertas? Tengo un desmadre con las alertas Pero si me meto a revisarla ahorita No, este No sé Después, dejémoslo Perdónme por ahora Discúlpenme por ahora Voy a tratar de estar leyendo Este De verdad Que no quieres que sea Para tu Dijo la tira Inclinándose hacia adelante Y mirando hacia arriba Oh, podía Versus ¡Claro que sí! Grité desde el fondo De mi corazón Con los pensamientos De todo adolescente En mi corazón Y entonces Empecé a mover mi mano derecha Makoto Chan Hoy me levanté temprano Así que desayunemos juntos Bueno, tú vas a desayunar Bueno, aquí Ella tiene hambre Pero no precisamente De alimentos Acá hay dibujo Vamos a tener cuidado Con el dibujo Ahí está La puerta de la habitación Se abrió Y mi madre estaba allí Ah Sí Buenos días, mamá Mi madre y yo Nos quedamos en silencio Mientras Latina La saludaba despreocupadamente Volví a comprobar la situación Postura Sentada en una silla Con las piernas abiertas Vestimenta Desnuda de la cintura para arriba Tres capas de pañuelos Sobre el escritorio Y Latina estaba en la cama Con la blusa del uniforme abierta Por supuesto El miembro de su hijo estaba Y entonces Mi madre cerró la puerta De la habitación Sin decir nada ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué mierda de padres! Bueno Esto no me puedo quejar Porque O sea, es una jalada Típicos padres de manga y de anime Que ¡Ay! Mi hijo pelea contra espíritus El demonio Está bien Mi hijo tiene un montón de viejas Metidas en su cuarto Está bien O sea Mamá ¿Hay algo que necesites? Latina le dio la cabeza ¿Qué cara se supone Que tengo que poner Cuando vea a mi madre A partir de hoy Me agarré la cabeza con las manos Espero que la derribo ¿Por qué había acabado así? Todo se remontaba A una o dos semanas atrás Cuando esta latina De piel oscura Se había trasladado A nuestra escuela Capítulo uno Enormes Hasta la secundaria Estaba convencido De que era De que era un gran tipo Yo Ito Makoto Estudiante de primero de bachillerato Pienso en esto Al recordar mis cortos Dieciséis años de vida Fui lo bastante diligente Como para escuchar las clases Y entregar los deberes Y pude obtener buenas notas Tanto en los estudios Como en los deportes Si eso continuara Durante tres años En la preparatoria Un chico en su juventud Se haría una idea equivocada Oh Tengo problemas Nací con más habilidades Que los demás Huevos wey Pido disculpas A aquellos que no No creo que puedan entender Cómo se sienten Y por eso estaba dejando Que mi cabeza diera vueltas Sin embargo Todo el mundo Acaba dándose cuenta De que no es tan genial Algunos En mi caso Este güey Nos dice lo chingón Que es Que el güey Es una riata Típico Self insert En el que hay Y es que yo soy bien pro Yo se lo chingada En mi madre Empecé a jugar baloncesto En la bla 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 Así como se sentía Un tipo Que es más alto que él Por cierto Este chico Es la estrella gigante Bla 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 Así que A ver Así que Cuando entré a la preparatoria Abandoné los estudios Y las actividades del club Y lo único que me quedaba Era una enorme cantidad De tiempo Del que no disponía En secundaria Decidí dedicar Ese tiempo Porque evidentemente El güey Que acaba de decirnos Unos párrafos antes Que era una riata De inteligente Y la chingada Cuando tiene tiempo libre Se dedica A sacarse las ideas Paso varias horas Al día Navegando por internet En busca del material Del momento Y siempre que tengo Tiempo libre Hago que mi cosa Se mueva en un movimiento Similar al de un pistón Creo que si la energía De todo este movimiento Ascendente y descendente Desde que empecé El instituto Hasta hoy Se utilizara Para hacer una gira Girar una turbina Probablemente Podría proporcionar Suficiente electricidad Para alimentar El área metropolitana De Tokio Durante unos 6 meses Podrías imaginarte Que tanto lo hice ¿Qué? ¿Quieres que use mi tiempo Para algo más significativo? Cállate, idiota Mi confianza De autoestima Se ha marchitado Pero mi líbido Aumenta infinitamente Bueno, prácticamente Todos los adolescentes Pasamos por allá ¿No? Bueno, entonces La fórmula química Aquí es bla, bla, bla Bueno, me rendí De esa manera Pero las clases Continuaron Los cámaras Llegaron De todos modos En mi primer examen Parcial Suspendí más De la mitad De las asignaturas Así que mi profesor Me llamó Y me dijo ¿Estás escuchando Bien las clases? En serio No podrás pasar Al siguiente curso Lo siento Estaba rebuscando El material de mi clase En mi teléfono Todo el rato Hay un poco De novela En la Sí Un poquito De texto En las ideas Del autor Bueno Sería malo Repetir cursos Y sentía que Mi tesis Era Blah, blah, blah Antes de darme cuenta Estaba en una asignatura Que no conocía Y ya iba por la mitad No había escuchado Nada al principio Así que era difícil De entender A ver Una Voy a ponerme Medio payaso aquí Empiezas tu historia Con una nota alta Independientemente De que quieras Escribir Puras cochinadas Me empiezas tu historia Con una nota alta Poniéndome un escenario Este De clímax Por decirlo así Y después Me quieres bajar La intensidad Explicándome Toda una exposición De De esto Entiendo Que eres japonés Y entiendo Que Que estás vendiendo La sensualidad De la Prota Por delante Pero eso es una asquerosidad Wey Para seguirle el hilo Prácticamente Me haces Me haces olvidar Querer olvidarme De lo que estás escribiendo Bueno Eh ¿Qué? Antes de Escuchar una clase Que no entiendo Me No Esto no es bueno ¿Qué voy a hacer Si cedo a mi deseo Carnal tan fácilmente? Voy a repetir curso Como era Esperar Mi padre y yo Vamos a hacer Volar mi mente Vamos a pasar Acá lo bueno Ah Estamos en medio De la clase Pero voy a presentar Al nuevo estudiante Transferido El profesor De química Dijo eso Ah Ahora que lo pienso Dijeron algo En la clase de la mañana Sobre un nuevo estudiante Era una chica Me pregunto ¿Qué tipo de chica es? Sabes En el manga De las novelas Dijeras Lo normal es que La nueva estudiante Transferida Sea una belleza pura E inocente Con el pelo negro O una rubia preciosa De ojos azules Y extranjera Bueno Quien venga aquí Probablemente se retrase Un año Así que no es el momento De pensar en ello Eso es lo que estaba pensando Adelante Para ser Para ser Para ser en Para ser en Conocerlo Todos en Japón Soy latina O la 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 persona que entró No era lo que esperaba Sino una Extranjera Alta Bronceada Y con un cuerpo Increíblemente bonito Y las tiene No pude evitar Murmurar eso Ah mira Ahí están Este Creo que con suscripción Están alerta Están enseñadas las alertas Quien sabe Este Dejen Me muevo tantito acá Porque Creo que Estorbo en el cuadro Dejen Te muevo tantito esto Ahí está Muévete Güey Ahí está La persona que entró No era lo que esperaba Sino una Extranjera El busto Y las caderas De los estudiantes De las feridas Superaban claramente Las tres cifras Pero en contraste Su cintura Era tan delgada Que parecía Un reloj de arena Antropomorfizado Tenía rasgos profundos Y nariz recta Y era sin duda La mujer más guapa Que había visto En mi vida Pero al mismo tiempo Tenía los ojos Muy abiertos Y su expresión Parecía alegre Y mona Como era de esperar No era solo yo El aula estaba llena De susurros Entre hombres y mujeres Latina San Este es el maestro Latina San Es de una tribu De Sudamérica Y es la primera vez Que viene a Japón Por cierto Ese idioma extranjero Que hablaba antes Significaba Encantada de conocerte En portugués Aunque no sé mucho Al respecto Un macaco Macaco Ahora que lo menciona El adorno De su larga Ilustrosa melena negra Me recuerda A una tribu Que he visto Antes en la televisión O en un manga Japón es un lugar hermoso Seguro y con comida deliciosa Es un lugar maravilloso Espero llevarme bien Con todo el mundo Dijo esto E hizo una profunda reverencia Solo eso Hace que sus grandes Tiemblen con tal fuerza Que podría ser Un efecto de sonido Buing Buing Este Es increíble El cuerpo humano Es un misterio Bien Voy a volver a explicar La clase Así que por favor Use el asiento vacío Detrás de mí Si señor Oh Estoy hablando Igles Si señor Oh Estoy hablando Igles Entendí Pues Japones Kashi Komai Te So No sé dónde Aprendiste un japonés Tan turbio Pero puedes decir Simplemente sí Hola Y con eso Latina camina Enérgicamente Saltando hacia donde estoy Eso es lo que ella esperaba El único asiento vacío En la clase Era el que estaba a mi lado Por alguna razón La chica debía sentarse allí Tenido un accidente Que debía sentarse allí Había tenido un accidente El día de la ceremonia de ingreso O algo así Así que estaba vacío Desde entonces Latina se sentó en la silla Encorvada Luego me miró Con esos ojos grandes Cuando hace algo así Con una cara bonita y mona Me pone nervioso Como cualquier chico En plena adolescencia Eres el chico de al lado ¿Cómo te llamas? Ah Ito Makoto Encantado de conocerte Latina San Yo japonés Solo Yo japonés Solonable Y plespetuoso No mil altos Grandes Y poderosos Macumbos No, no Makoto Latina levanta el dedo Índice Y quita Ya que somos compañeros De clase Por favor Llámame Lati En aras De la intimidad Bueno Entonces Lati San Será encantado De conocerte Sí Encantado de conocerte Y con eso Latina Se vuelve hacia mí Con una sonrisa Tan brillante Como el sol Así empezó De repente Mi vida escolar Con una guapa compañera De piel oscura Pero desde el primer día Surgió un problema Esto es malo No puedo concentrarme Ahora mismo Corro el riesgo De tener que repetir curso Si no consigo evitar Una serie de materias Reprobadas En el próximo examen Me resultará difícil Pasar al siguiente curso Por eso Tengo que concentrarme En mis clases Pero Sin embargo El cuerpo Del Latina De mi lado Es tan sexy Que mis ojos Ay wey Que mis ojos Se sienten atraídos Por ella Su gran Parece un slime Gigante Aplastado Incluso Cuando está sentada En una silla Sus Tan grandes Como montañas Que se aprietan Con fuerza Contra los uniformes Blancos De las chicas De nuestra escuela Se ven de perfil Las piernas Senas y delgadas Que se estiran Por debajo Del pupite Ella misma No es consciente De ello Y está Escuchando la clase Con seriedad Pero la violencia Visual Es increíble Es un agujero Negro Para un chico De primeros De bachillerato Ni siquiera La luz Puede escapar De él Estamos hablando Del efecto Que tiene ella En el No No es su piel Este A ver Déjenme checarlo Eh pues Está bien Este Ok Estás diciendo Que no debería mirar Con ojos tan sexuales A una chica Que acabo de conocer Cállate Idiota Es como que rompes La cuarta pared ¿No? Cualquiera que niegue Los deseos De los adolescentes Es un loco fascista Es raro No mirar algo así Me golpeé la cabeza Contra el escritor Y me dolió muchísimo Sin embargo Es esto Bla 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 En ese momento Sentí un golpe En mi hombro Desderecho Era Lati Me miró con cara De preocupación Mmm ¿Estás sangrando? ¿Estás bien? Usa esto Y entonces Me traigo un pañuelo Diferente en material Y estampado A los habituales Probablemente una pieza Del arte del país O tribu de Lati Oh gracias No solo es guapa Y tiene una figura estupenda También es una chica Muy agradable Justo cuando pensaba en eso Estaba a punto De coger el pañuelo Si ayudamos a Ayudarnos unos a otros Es importante Bang El escote Formado Por sus enormes Marrones Se hizo visible Desde el pecho De su uniforme Escolar blanco No El daño fatal Se grabó En el centro De mi cerebro Y acabé por no poder Controlar nada De lo que la profesora Había dicho Durante el resto De la clase Ese día Después de clase Después de ir a mi casa Fui a una librería Cercana Con mi uniforme Nunca esperé Que alguien tan distractor Apareciera sentada A mi lato Cabe decir Que la presencia distractora Era el estudiante Latino Toda mi atención Y concentración Estaba siendo atraída Por su feroz cuerpo Moreno Y el otro yo Estaba en un gran problema Al darme cuenta De esto De que esto Era realmente malo Me las arreglé Para escapar Corriendo al baño Entre clases Y haciendo esto Y aquello Pero la idea De que la situación Continuara a partir de mañana Era suficiente Para deprimirme Bueno Aunque me concentraran En la lección No estoy seguro De si sería capaz De entender Lo que decían Perdón De todos modos Las lecciones En nuestra escuela Avanzan rápidamente Como era de esperar De una de las principales Escuelas secundarias De la prefectura Me gustaría Que bajaran un poco El ritmo Pero las divagaciones Este güey Escribe como el culo Para hacer sus divagaciones Bueno No tiene sentido Decir constantemente Qué tan malo Por ahora De soltar De mis horas Extraescolares Estaba mentalmente Agotado De intentar concentrarme Y escuchar las clases Que no tenían Ningún sentido para mí Y así Había venido A la librería Para comprar La nueva novela ligera Que había estado esperando Por cierto Cuando se trata De novelas ligeras Soy de los que Solo compran Las que realmente Me gustan en papel Bueno No se trata Solo de leer El contenido de la obra Sino que también Quiero tener en mis manos Las cosas que realmente Me gustan Como objetos físicos Hoy en día Creo que por Las pinches divagaciones Que a nadie le importan Güey Eres un pinche cochino Divagación 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 A ver Intentado Son un poco ¿Qué? La persona a la que Estaban ligando Resultó ser Una latina De piel oscura Que hoy se había Convertido en mi Compañera de clase Ah, o sea Fue a un lugar X Y alguien Algo menos Están baboseando A la morra Ok, entiendo Bueno, yo te invito Solo tienes que Escucharme hablar un rato Así es Y después te presentaré Un lugar donde Podrás ganar dinero Haciendo trabajos físicos Hace poco tiempo Y esto probablemente Ni siquiera es el nivel De ligar con chicas Es más como reclutar Para la industria El sexo servicio O algo así Ah, el caballero De noble espada Blanca y reluciente Va a venir a salvar A la latina Por supuesto que sí Bueno, es cierto Que si hubiera Una latina Sería increíblemente popular Hola chica extranjera Entiendes japonés ¿Verdad? Creo que deberías decir Sí, antes de que Los hombres se enfaden ¿Vale? Intentaba sonar Un poco juguetón Pero su voz Era claramente intimidatoria ¿Qué debería hacer? Llamará a la policía Pero sería demasiado tarde Las autoridades nacionales No pueden hacer frente A mis situaciones Tan repentinas No siempre patrullan El barrio Pero aún así No es como si pudiera Ir y hacer algo Vale, está decidido Subamos al coche Que está aparcado por allí Y con eso El hombre de la cabeza rapada Agarró el brazo de la latina Ok, ya tenemos El panorama completo Es que este güey Escribe del carajo El güey estaba Falió de clases Fue a hacerse güey En una librería Y mientras estaba En la librería Vio que Unos güeyes típicos Desarrapados Malvivientes Estaban acosando a la latina Algo que estaba mal Porque bueno No sé El acoso No es bonito Y aparte Estamos hablando Como alguien dijo En los comentarios Proximadamente A la menor de edad Y aquí viene este güey Que quiere hacerse Las de héroe Pero está bien pendejo Y bueno Le están subiendo Del coche Y antes de darme cuenta Dice este noble caballero Estaba corriendo Espera un momento ¿Eh? ¿Eh? Grité y corría Contigo El hombre El hombre de las gafas De sol Y la camisa Aloha Replicaron Sí Se siente como Un líquido rojo Y cal Se siente como Está sangrando El pedo ¿Por qué estás aquí? Eso no es bueno Me equivoqué Con el lugar De reunión Y entonces Tomé la mano De latina Mis Ay güey ¿Por qué estás aquí? Eso no es bueno Me equivoqué Con el lugar De reunión ¿Cómo evita? A ver Si estoy entendiendo bien ¿Cómo este güey Le está quitando Los Los Gangsters A la morra Los gangsters Quieren traer A hacer De latina Una Trabajadora De la intimidad Este güey La encuentra Que la quiere rescatar Como la rescata Haciéndose pasar Por su Por su chulo Falta que le diga Ey Perra ¿Quieres ganar Un dinero Bien chingón? No se parecen En absoluto Obviamente Son de diferentes Razas Ah bueno Aquí discuten Sobre sus hermanas O no sé Es que no entiendo Ah El güey El güey Se hace pasar Por su hermano Perdón Me dice otro escenario Pero este hombre Es king Es realmente alto Debería haberse Convertido en un atleta Pero es un desperdicio Usar su cuerpo Para ser un gángster Y asustar a la gente A su alrededor Está bromeando Con nosotros Acabamos con él Los dos hombres Gangsters Se acercaron Y se acercaron Corjiendo a los nudillos Esto es malo ¿Qué debo hacer? Por ahora Debo hacer que la ati huya Mientras me golpean Entonces Si también tengo Una oportunidad Para escapar Tengo bastante confianza En la carga de resistencia Tal vez podría ser Que funcione De alguna manera Mientras estaba Pensando en esto Oye ¿Qué estás haciendo allí? Un coche de policía Estaba estacionado Alrededor de la esquina Y un oficial De la policía Salió de él Y gritó En nuestra dirección ¿Qué pasa policía? No estamos haciendo nada El hombre calvo dijo Pero luego echó Otro vistazo A la situación Un chico de secundaria Estaba sangrando De la cabeza Alrededor de él Estaban dos hombres Que parecían Pretender ser A algún tipo De organización criminal Además Había una chica De la escuela secundaria De pie Detrás del chico Protegida Oh, esto es malo No puedes negarlo En absolut ¿Saben a qué Me recuerda A los doblajes De Oye Dame ese chocolate Así que vamos A leerlo así Oh, esto es malo No puedes negarlo En absoluto Maldita sea Vamos a la carne De aquí Espera Chicos Y con eso Los dos tipos Gangsters Huyeron Perseguidos Por la policía Uf Que alivio Como la crisis Había pasado Por ahora Me relajé un poco Me toqué la cabeza Y noté Que la sangre Ya se había ido Bueno De todos modos Debería ir al hospital Más tarde Pensándolo bien Podría haber sido Bastante peligroso ¿Tú crees? Diciste Me agasaste Con una pinche hoja Para decirme Lo peligroso Que Si la policía No hubiera aparecido Bla, 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 bla Vamos a ver A lo que nos truje Lati ¿Estás bien? Bueno No es algo Que pueda decir Muchas gracias De repente Dos montañas De masa morena Aparecen Frente a mí Luego me pusieron Los brazos Alrededor de mi cabeza Y presionaron Las masas En mi cara Eso fue genial Makoto Eres hombre valiente Y valiente Es maravilloso Después de que ayudaron A estudiante De transferencia De piel oscura Ella me agradeció Y presionó Sus más de 100 centímetros De Personalidad En mi cara Porque eso pasa Señores A todos nos pasa Esto es una comida romántica Que es una de las expresiones Más sobre expresadas De los últimos años Estaba mareado Con el suave toque Que podía sentir Incluso a través De su uniforme Y el fuerte aroma De su piel A través del uniforme Puedo sentir Lo suave que es Y el leve olor A piel femenina Es claramente Perceptible Debido a esto La sangre se reunió Alrededor del área De mi cabeza E ingle Y la sangre Comenzó a resumirse Nuevamente De la herida De la cabeza Que había sido Cerrada antes ¿Estás bien Con tu lesión En la cabeza Makoto? Puede que no esté bien Ahora Sí Está sangrando De nuevo Como Latte Dijo esto Sacó un pequeño vial De la brecha De su valle ¿Qué? Dentro había un líquido Que se veía Como hojas trituradas O algo así ¿Es un medicamento Para el aire? Ah, ok Medio naturista Exactamente Lord Burania Le aplicó Un Huele a esa hembra Latte sacó De su bolsillo La misma tela Con pañuelos Bordados Que no ves en Japón Lo cura el güey Vamos a tener Cuidado Ok Diciendo esto Me limpia suavemente La frente ¿Te duele? Latte mira Latte mira mi cara Mientras ella dice esto No puedo evitar Mirar su hermoso rostro De sus brillantes De sus ojos azules Que me miran directamente Sin ninguna vergüenza Oh Sí Duele un poco Duele un poco Bueno Voy a ponerle Como estamos hablando De un estereotipo latino Vamos a hablar Como un estereotipo japonés Sí Duele un poco Pero puedo soportarlo Más importante aún Me alegro que esté Salvo Latte Para ser sincero La medicina me picó bastante Pero traté de que No se notara en la cara El orgullo De un niño pequeño Eh La miso Silencio incómodo Eh ¿Qué pasa Latte? Latina me estaba mirando Sus grandes Redondos Y hermosos Ojos azules Se clavaron En los míos Mientras pensaba Sí Tomé la decisión Makoto Sal conmigo Sal conmigo No te conozco Más que de apenas El día de hoy Que me metí a tu salón Y apenas ahorita Que nos encontramos Y me salvaste De dos tipos rancios Pero Sal conmigo Porque las latinas Evidentemente Son viejas Bien aventadas Pero Latte tiene los ojos Miren las ilustraciones No azules Es lo que me quedé pensando Según yo Los tiene Miel Amarillos Algo así Eso dijo Por supuesto Va a ser una relación Entre un hombre Y una mujer Latina levantó el pulgar Y respondió Mentiría si dijera Que esto Nunca se había visto Güey Estamos Venimos de los animes Este Mujeres que se enamoran De la nada De vatos Si salvas a una chica Se enamorará de ti Y te conferasará Sus sentimientos ¿Eso realmente sucede? No Pero en este universo Si Esto es una comedia romántica Ya preguntaste eso Güey Nunca pensé Que una comedia romántica Como esa sucedería En mi vida ¿No te gusto Makoto? No Para nada Bueno Bueno Este Déjenme pongo un audio Aplica este audio Perfectamente Bueno Porque tiene Toronjas grandes Es decir Sus senos Son enormes Bueno Quiero apretarlos Mamá En esto se resume Hasta el momento La trama de esta mierda Si esta fuera La protagonista De una comedia romántica De Arian Probablemente diría Eh ¿Qué? O escuchar mal O ponerlo en la espera En un momento Pero no es el caso De ir a Makoto Eso es porque Quiero desesperadamente Salir con una chica Frente a los deseos De un chico adolescente Todas esas cosas Inteligentes Son como polvo Que puede ser arrastrado Güey Güey Entiendo que quieres Disimular que tu porno No es porno Pero ve al punto Cabrón Bueno Ahora Makoto Y yo somos una pareja Al decir esto Latina levantó Ambas manos Con alegría Nunca pensé Que sería capaz De salir con una chica Extranjera De piel morena Tan linda Hermosa y elegante Últimamente Nada ha ido bien Pero debe haber Buenas cosas En la vida Me estaba emocionando Así cuando Bueno Recapitulemos Van a decir Que pinche insistente Eres con esto Pero recapitulemos Se acaban de conocer Porque Porque La tina fue Trasladada El día de hoy En el tiempo Que nos estamos Cimentando a la escuela Se vieron Después de la escuela En un lugar Donde este güey Hizo lo normal Salvarla De unos De los culeros Y ella se ha enamorado Pérdidamente De él Y En esta conversación Que debe haber dudado Poco menos De cinco minutos Llegamos Al clímax Bueno Entonces Comencemos A ser un bebé Al decir esto La tina Comenzó a quitarse La chaqueta Del uniforme ¿Eh? ¿Qué? Se desabrochó Toda la blusa Se quitó la camisa Y quedó en topless ¿Eh? ¿Sí? ¿Y nos llevas Sujetador? No me gustan Los sujetadores Porque son demasiado Ajustados Así que no me pongo uno ¿Eh? Y por eso Sus pechos Tienen forma De montaña ¿No son increíbles Los ligamentos De Cooper? ¡Bum! ¿Qué? Mientras estaba confundido La tina se inclinó Sobre mí Y me empujó al suelo Oye ¿Qué estás haciendo? Así que Vamos a tener un bebé Pero ¿Por qué así? Ya que Makoto Y yo estamos saliendo ¿No es natural Que nos casemos Y tengamos hijos? Ya era hora Ay güey Moví la cámara Ah no Vos nomás ¿Qué cosa obvia Está diciendo? La tina inclina Su cabeza Con una mirada Como esta Es de conocimiento Es de conocimiento Común En la tribu En la que nació Y creció Latina Que salir Es igual A casarse Es igual A tener hijos Bueno Pequeño y inciso Igual Vamos a ser sinceros No es tan extremo Pero si Pero si como que En Latinoamérica Pues si se tiene Un poco Muy como que Arraigada La idea Ustedes ya están saliendo Cuando van a tener hijos Vamos a darle Unos cinco puntos Por eso Por cierto Quiero al menos Ocho hijos Efectivamente Latina Si es latina Grande nuestra tierra Eso es mucho La tasa de fertilidad Total se disparará Algo que A Japón Le hace falta Esto es malo Esto es malo A mi edad No estoy listo Para asumir Tanta responsabilidad Por mi cuenta Es una pena Que tenga un cuerpo Tan bronceado Y egoísta Pero por ahora Bueno bueno Supongo que tendré Que pensar En salir contigo Un rato Antes de que pudiera Decir nada Latina Me quitó Los pantalones Y la ropa interior Ok Ya esto Ya no lo puedo Excusar Esto ya se fue Oh Tienes algo especial Al ver El otro yo Que se reveló Los ojos de Latina Brillaron Con admiración Oh Tres centímetros Por cierto Incluso en esta situación Mi cuerpo estaba duro Como una roca Para ser honesto Cuando Latina Está frente a mí Su cuerpo Es demasiado atractivo Y siempre está duro Como una roca Comencemos con esto Ahora Diciendo eso Mete la mano En su falda Y se quita Los pantalones Y los arroja A la calle Seguimos en la calle Seguimos en el callejón En la entrada Donde sea Seguimos en la calle Hagamos el primero ¿Qué? Que alguien me ayude Dios No te preocupes ¿Por qué estás tan relajada? No Esto no puede ser cierto Mi tribu Aplastará las bolas De un hombre Una por una Cada vez que traiciona A la mujer Que elige amar ¿De qué se supone Que debo sentirme Aliviado Después de escuchar eso? Justo cuando estaba Diciendo eso Bueno Bueno Maldita sea Me han engañado Bastante bien El policía Que había estado Persiguiendo a los dos hombres Con aspecto de gángster Regresó Oigan No sé No sé No se me ocurre Nada Quedé en blanco Capítulo 2 Un desarrollo erótico Tipo manga ¿Cuánto tiempo llevo Transmitiendo? Ah Apenas la primera hora Nos queda otra hora Nunca pensé Que terminarían Problemas con la policía Por una razón así Después de eso Le expliqué la situación Al policía Diciendo Aparentemente Las latinas Aún no están Acost Oh Es el frame Es el frame Que estuve viendo En twitter Aparentemente Las latinas Aún no están Acostumbradas Al sentido Como un japonés Y no creen Que tener sexo Al aire libre Sea tan malo Y el agente Tenía una mirada Complicada En su rostro Pero solo me dio Una advertencia severa Y me dejó ir Me imagino La cara de la gente Perdón Me imagino La cara de la gente Algo así Morro Morro El problema No es que sea latina O sea Es latina Esta loca Pero no por ser latina Ahora Como bien pone Este Johansson Zambrano No vamos a hacernos Los tontos De que estas cosas No ocurren Quiero decir Güey Hace unos días Atraparon A una pareja Teniendo Haciendo Cosas indebidas En la estación Del metro Los famosos Vendedores De Movistar Tenemos a Luna Bella Que se metió A hacer Sus cosas Este Hay muchos Videos en YouTube Y no pregunten Cómo lo sé De esta gente Que va a hacer Sus cosas Este Y vaya Seguramente Tienes algún Compa Que ha contado Alguna vez Cómo casi Hace cosas Con su No seamos Puritanos No seamos Hipócritas Si somos Bueno Bueno Ayer viví una situación Que parecía sacada De un manga erótico Donde ayudé A una hermosa estudiante Transferida Que me confesó su amor Y luego me empujó Hacia abajo Pero me enfrenté Al hecho De que mi situación Actual Que se dirigía Directamente al fracaso No cambiaría Mientras pensaba en esto Y toma Koto Kun Tu tarea de matemáticas Debe entregarse ayer Oh Es Katagiri La que gritó Fue Katagiri Fumiko Media poco menos De unos 60 De alto Su cabello negro Estaba atado Con una coleta simple Y ordenada Con una banda elástica roja Tenía anteojos Con una montura negra Y vestía su uniforme Escolar De acuerdo Con las reglas De la escuela La Rivalda De amor Creo A primera vista Da la impresión De ser una representante Estricta de la clase Y eso es exactamente Lo que es La representante De mi clase Ella exude Esa aura De representante Estricta de la clase Por todo su cuerpo Pero hay una cosa En ella Que la hace parecer Muy poco estricta Como una representante De la clase Pero Los Pechos de Katagiri Han vuelto a crecer ¿No? Nomás en eso Te fijas Pinche morro Su uniforme de verano Que está completamente Abotonado Según las reglas De la escuela Está subido Hasta un pecho Apretado y abusivo Por supuesto No es tan grande Como el de Lati Pero definitivamente Es el más grande De su grado Hemos sido amigos Desde la escuela secundaria Pero desde el verano De nuestro primer año Han ido creciendo Cada vez más y más Y era difícil Saber dónde buscar No voy a decir No voy a decir que No fuimos A ese güey No fuimos A este pendejo Que no me acuerdo Su pinche nombre Pero la forma Cuando ya lo viste Está chistoso Ahora Acá Inserta Cliché Amiga de la infancia Que convenientemente Está buena Pero no tan buena Como la otra No te diré Que todos dicen A sus espaldas Con esos pechos No puede ser Una representante Estricta de la clase Esto evidentemente Es un contraste cultural Porque aquí Sería otra cosa Todavía no se ha entregado Tu tarea ¿Verdad? Es lo que dice Kataguiri Su expresión es poco malhumorada Mostrando su lado estricto ¿Sondere quizás? Ok Este dibujo no está mal Ahora que lo pienso No está mal Tienes que hacerlo bien Tus notas son las peores De la clase Así que si no entregas Al menos tu tarea Realmente reprobarás la clase Uh Eso es verdad Sí Realmente trabajaste muy duro En la secundaria ¿Por qué terminaste En un estado tan patético? La representante De la clase Murmuró para sí misma Estaba pensando Que ella iba a empezar A regañarme Durante mucho tiempo Buenos días Makoto Gracias por lo de ayer Lati Rumpió por la puerta Del aula Y de repente Me abrazó Por la espalda No solo me abrazó Presionó su pecho Contra mi espalda La sensación Carnosa Del cuerpo De Lati Mientras atacaba Mi espalda Y el aroma De la chica Que había hablado Ayer Me hicieron Soltar Un grito extraño Vaya Toda la clase Estaba mirando Oye Espera un segundo ¿Qué estás haciendo Latina San? Kataguiri en particular Se puso roja Y nos alejó A latina Ah bueno El producto tiene Más actitudes latinas Que la latina Buen punto Este es solo Un saludo matutino Normal ¿Verdad? Lati Que no la cabeza Sin entender Por qué está Tan impaciente Un saludo normal No implica Empujar tu pecho En contra O algo así Pensé que los chicos Estarían felices Si hicieras esto En cualquier momento Y en cualquier lugar De ninguna manera Puedo entender Si Makoto me dijo Que parara Pero ¿Por qué la presidenta Me regañaría? Latina Inclina la cabeza Confundida Típica escena Típica escena De morra Suculenta Que llega Abraza al prota Por ser muy atrevida La contraria Se les dice Que se comporten Y yo no sé Por qué conozco Tengo tan interiorizadas De pinche cliché Mátenme ya De ninguna manera Kataguiri se las arregla Para encontrar algo Que decir como respuesta Y la señala Con el dedo índice Entonces Hay un problema Esto no está yendo bien Makoto y yo Estamos saliendo ¿Eh? Exclama Kataguiri En estado de shock Oye ¿Escuchaste eso? La tina se acaba De transferir aquí ayer Buen trabajo Hito Se pueden escuchar Esos susurros De la clase Oye Lati Te dije que me dejaras Pensar en lo que pasó ayer De ninguna manera Bueno Mientras dice esto La tina se toca Al costado Es un punto Ligeramente Débil Así que cuando una chica Hermosa la toca Hace un ruido extraño La tina se enrique La morra castrosa Del salón Era que te dice ¿Por qué tan solo amigo? De hecho Parece ¿No? Es verdad Que están saliendo Te acabas de transferir ayer Kataguiri Me mira con incredulidad No No Solo pensé Que era un malentendido Y ya nos mostramos Los genitales Dice la tina Y levanta el pulgar Y ya nos mostramos Los genitales No es una descripción Demasiado directa Me refiero a los genitales Me refiero Al este Y al ese Deberías dudar Un poco más Al decirlo Oh Oye Lo oíste Incluso se mostraron Sucesos Así que hiciste Lo que hiciste Con ese cuerpo Pronunciado Sexy Y explosivo Del en adelante Llamaré Aito mi amo Pero todo de chica Le dice Negra Mínimo Tres veces En cada página Haz lo que quieras Pe 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 Y Y Ar Kataguiri No está acostumbrada A este tipo de conversación Así que está toda roja Y temblando Ah Eso es repugnante Kataguiri Golpea el escritorio Se mostraron Su florcita Y su abejita No hay que ser vulgares Hay terminologías Adecuadas Para todo Somos amigos Desde la escuela secundaria Pero ella solía enojarse Y molestarse Con los chicos Que buscaban fotos sucias En sus teléfonos En clase Espero que no se le pelee Con Latina Tan pronto Después de transferirse Eres un sucio Itokun ¿Qué? ¿Yo? Es imposible Para alguien como Itokun Que no tiene motivación Habilidad O energía Y vive cada día Aturdido Agradarle a una mujer Tan hermosa En un solo día Para ser honesto Yo también lo creo Pero siento que me acaban De dar una paliza Kataguiri Se pone frente a mí Muéstrame tu teléfono Tu teléfono Apuesto que tiene Una aplicación hipnótica De ninguna manera Apuesto que llamaste Latina San A un aula vacía Después de la escuela Y la hipnotizaste Vamos a saltarnos La parte A ver Vamos a saltarnos La parte Evidentemente Kataguiri Me puedo imaginar Que también está enamorada De este pendejo Y se está haciendo Como Ay no Tú estás bien puñetas Tú cómo le vas a Con una biche vieja Tan sabrosa Se va a fijar en ti Estás todo güey Suena a celos Efectivamente Primero Le quitaste La libertad De movimiento La obligaste A quitarse La ropa A ella misma Y luego La obligaste A poner sus manos Contra la pared A ver Primero Le quitaste La libertad De movimiento Luego La obligaste A quitarse La ropa A ella misma Luego La obligaste A poner Sus manos Contra la pared Luego Ignoraste Las súplicas De Latina De que pararas Porque tenía Un prometido En casa Y te la Y te la Diciendo Ja ja Te he puesto Bajo hipnosis Para que si Me Para que si Dentro de ti Tus sentimientos Tus sentimientos Tus prometidos Serán Reemplazados En favor De los míos Y luego Te Dentro de ella Sin piedad Y la hiciste Tuya Que asqueroso Eres Que asqueroso Eres Este Ito Kun No como yo Kataguiri Que soy pura Y santa Y me acabo De imaginar La escena Más triple X Que llevamos Hasta este Momento Rematémoslo con Que fue tan erótica Su descripción Que me puse duro Con solo oírlo Esto es Imperdonable Hipnotizar a un estudiante Tan cedido Inocente Que acaba de llegar A Japón Y aún no sabe Nada No creo que una persona Inocente Diga palabras En voz alta Y con una sonrisa Kataguiri dice Si tienes Tanto Tanto deseo Kataguiri se quitó La parte superior De su uniforme Y se fue Con una blusa Con solo El segundo botón Abierto Y luego Solo frota Mis ¿Por qué? Empezó a decir Cosas locas Como esa Como dice Sarka Esto está pasando Enfrente del maestro Y el maestro Bien gracias El maestro A ese güey Le vale vergas ¿Qué le va a estar Importando Entonces Kataguiri Se puso celosa Y ahora está Ofrecida A ver güey Tómame a mí Cabrón A ver Si ya La comiaste Ahora a mí Pero Kataguiri No parecía Estar interesada En escuchar Lo que estaba diciendo Y agarró mi mano Y la metió a la fuerza En el agujero Donde había abierto El segundo botón Puedo sentir Debajo De su camisa Además Los senos De Kataguiri Que estaba tocando Eran increíblemente Grandes Tal como se veían Desde afuera Podría decir Que si sostenía Su mano así Se sentiría Realmente bien Está bien Estoy lista Masajéame Bien sacrificada La morra Oye Es cierto Y los demás Morros del salón Están ahí Nomás yendo Este No voy a darte Masajes Dice ahí Todavía Y tampoco La puse Baja hipnosis Además Realmente No estoy feliz De que me trates Como un pervertido Ahora mismo Tiene que ser En todos los momentos Este Si Kataguiri Soltó una voz Parecida A la de un chimpancé ¿Por qué No me las estás Tocando? Has estado Mirando Mis Los últimos Tres años De secundaria Que no Las voy a tocar Porque un hombre Tiene convicciones Yo soy Un cerdo Decente No soy Un puerco Sus ojos Se movían En las cuatro direcciones Con un vigor Increíble Pero no era mentira Probablemente Miraba a los De Kataguiri Más de diez veces Al día Cada vez que venía A la escuela Quiero decir Al principio Eran tan planos Que me pregunté Si era un chico Pero han estado Creciendo A un ritmo Increíble Si hay un edificio Que se está construyendo Tan rápido Cerca de mi casa Estoy destinado A mirarlo Todo el tiempo No es mi culpa De todos modos La aplicación De hipnosis Y la exhibición De genitales Fueron solo Un malentendido Tranquilízate Por un segundo Es extraño Si lo piensas Racionalmente ¿No? Ahora que lo mencionas Tienes razón Kataguiri Finalmente recuperó El sentido Después de escuchar eso Es como si me estuviera Mágicamente Te pediría Que expliques La situación Correctamente Más tarde Pero Espera un segundo ¿Por qué parece Que tengo la obligación De explicarle las cosas A Kataguiri? Bueno Es porque Ella Tenía un cargo ¿No? Tenía un cargo De escuela Y todo en la oficina Orientación Estudiantil Más tarde Después de la clase Me llamaron a la oficina Orientación Estudiantil Donde expliqué la situación Y afortunadamente Me liberaron Sin que me detuvieran Demasiado tiempo Por cierto Cuando le expliqué Toda la historia Kataguiri entendió mal Que estaba tratando De forzar a Lati Y dijo que ella Debería ser la sustituta Y metió mi mano Dentro de su blusa La profesora Se preocupó Genuinamente Y preguntó ¿Y todo te debería Llevarte a un hospital? A ver Llevaron al morro A Una pinche oficina Te explicó la situación La morra esta De la Kataguiri Le dice Ah pues Ah Entonces el pedo Es que la pinche morra Que te aventura el calzón No pues te lo aviento Yo mira Tócame Disfrútame Hazme tuya Soy Para hacerte así Y la profesora Debería llevar al morro Al hospital Qué pedo Al hospital mental Exactamente Este From Porter Sin embargo Cuando salí De la oficina De orientación estudiantil Kataguiri Estaba parada allí Con una mirada malhumorada En su rostro Y sus brazos cruzados Esperándome En lugar de ser aterradora Su postura Enfatiza En sus brazos Lo que la hace Erótica Me pregunto Si se dio cuenta Por cierto Latina estaba de pie Junto a ella Con una sonrisa En su rostro Entonces Déjame que te explique Bueno Para decirlo De manera simple Le expliqué honestamente Y sin dudar Lo que había sucedido ayer No ya se lo habías explicado Mamón Salí a la tina De un par de gángster Parecidos y acusas Entonces de repente Me confesó sus sentimientos Y le dije que sí Pero en la cultura de su tribu Las citas también significan Pensar en el futuro Como en el matrimonio Y tener hijos Así que de repente Me empujó hacia hacia abajo Kataguiri escuchó Con una mirada Sospechosa en su rostro Pero después de que terminé No me mientas No puedo creerlo ¿Qué clase de desarrollo Es este? Como algo sacado De un manga sucio Ella no me creyó En lo absoluto Y es que güey Nadie Ni siquiera yo Que estoy leyendo esta madre Te lo puedo creer Bueno Como le expliqué Y yo también pensé Que era como algo Sacado en manga erótico No estoy mintiendo ¿Verdad, Lati? Así es Makoto y yo Hicimos una promesa Sobre nuestro futuro juntos Y con eso La tina Es afrobar Bueno, la tina Está en su onda La tina Va a su ritmo Me inclinó Un poco hacia adelante Ante el toque de la chica Al ver esto La expresión de Kataguiri Se volvió aún más sombría Cálmate la tina ¿Qué tiene un tipo así Que te hace pensar Que tiene un futuro brillante? Dijo Kataguiri Señalándome Como dije antes Kataguiri Realmente debe tener Una mala opinión de mí Güey Te acabo de decir Que le agarres Toda la sección amarilla Y tú me dices No, seguramente Piensa muy mal de mí No puede ser Estoy pendejo Estoy perdido La tina dice Makoto es un tipo genial Y confiable Es el candidato Más prometedor Para un esposo Porque seguramente La tina No ha conocido A otro individuo Del género masculino En toda su existencia Porque en lugar De ser De una pinche tribu De Sudamérica Ha de venir De pinches Sentinels del norte A unas pinches islas O del puto Amazonas Que nunca ha tenido Contacto con Nadi Güey Con nadie Es un marcado Contraste con Kataguiri Ella me estaba dando Tantos elogios Pero a su manera Se sintió un poco excesivo Y me hizo sentir incómodo Al escuchar esto Kataguiri Supongo que es la aplicación De hipnosis Después de todo Murmur Sigue con la pinche hipnosis Si la persona que eres Ahora Fue una aplicación De hipnosis Realmente tan bien valorada Todavía creería En la aplicación De hipnosis Esto debe estar Mal traducido Kataguiri dice No hay forma No hay forma De que lea Unos diez mangas Todos los días En la cuenta De mi hermano Ah no Esto lo dice Este güey Solo eres ¿Qué? Solo eres De todos modos Como representante De la clase No toleraré Ningún comportamiento Pervertido Aquí estamos mal Porque Kataguiri fue la que Empezó con su desmadre O sea Llegó Latina Y abrazó a este güey Y decía Normal Siendo efusiva Como es ella Y la otra Se puso bien intensa Y se empezó a encuerar Y le empezó a decir Que seguramente A Latina La había hecho así Y la chingada Kataguiri me señaló Con el dedo Y se fue del lugar Es una persona animada Y divertida ¿No? Dijo Latina Mientras miraba La espalda De Kataguiri Mi imagen De la representante De la clase Ayer ha desaparecido Suspiré Y murmuré ¿Cómo debería mirar Al representante De la clase A partir de mañana? Bueno Oye Latina Eso de que Si salimos juntos Seguro nos casamos Y tenemos al menos Ocho hijos ¿No se puede considerar Por separado? Me alegraría Salir con Latina Y no es que quiera Jugar con ella Irresponsablemente Sin asumir las consecuencias Pero a mi edad No tengo la determinación De decidir tanto Sobre el futuro Eso es imposible Dice Latina Sonriendo y levantando El pulgar Ya veo Considerando que Creció en esa cultura Tampoco puedo pedirle Que cambie Bueno Latina es encantadora Y aprecio su oferta Pero tendré que rechazarla Rechazo tu rechazo ¿Me rechazaste? ¿Hay algo de mí Que no te guste? Soy del tipo Que se esfuerza mucho Así que puedo cambiar Lo que sea necesario Diciendo eso Latina se acerca a mí De nuevo Y presiona su pecho Contra mi cara Con una inmensa presión Me empuja Contra la pared Quedando mi cabeza Atrapada entre la pared Y su enorme busto moreno ¿Qué es este tipo De cabezón Tan raro? Un Esto y ese Paraíso Ay Ya basta Entendido Entendido Pero déjame pensarlo Un poco Dicho esto Levanta ¿Qué? Latina me suelta Y se lleva La mano Al mentón Pensativa Si saliéramos Podrías hacer Lo que quisieras Con mi cuerpo Ahora mismo Dicho esto Levanta su Y su A ver Latina agarra Y dice Si saliéramos Podrías hacer Lo que quisieras Y se agarra acá Y se agarra acá Con esos efectos Desenido como Boing Barum Muchi La carna Se moldea suavemente En sus manos Sugiriendo una sensación De suavidad Y peso Tragué salió Bueno Parece que esto Se decidirá pronto Dice Latina Con una gran sonrisa Mientras miraba Hacia mi entrepierna Ah Ahí Mi uniforme Formaba una tienda Completamente levantada No voy a sucumbir A ninguna tentación Dije Mientras cubría Mientras pierna Con las manos Soldando palabras Que sonaban Como si fueran A caer de inmediato Pobre Itocún Las dos mujeres Con las que tienen Interacciones Solamente piensan En cómo No están pensando En sus sentimientos En cómo quiere Cómo piensa Nada más esto Pobrecito Hagamos un pequeño paréntesis De entre todas Las babosadas Que estamos leyendo Latina prácticamente Se fijó en alguien Y al fijarse en alguien Ya se hizo un plan de vida En el cual va a estar Este cabrón Con ella Sí o sí Para toda la pinche vida Eso pasa Señores Vayan a los Vayan a los pueblos Pasa Eso de que te agarren De No Tú Tú ya vistes A mi hija Te casas O te escopeteo O macheteo Porque a veces No alcanza para escopeta O te casas O te mato Aquí mismo Eso pasa Hagan sus apuestas ¿De dónde es Latina? De Oaxaca De Perú Opino que Latina Se fijó en el primer Japo que conoció Para obtener La green card De Japón Capítulo 3 Chica salvaje ¿Cuánto tiempo llevo? 1.95 Oye Se me está haciendo eterno Leer esta mierda Normalmente cuando hago stream Se me pasa rápido el tiempo Ahorita Se me está haciendo Jodidamente eterno esto Al día siguiente Vaya Sin embargo Esto se ha vuelto Un problema increíble Suspirando Caminaba Jamás pensé Que la hermosa chica De pil morena Con grandes Que se transfirió Recientemente Me propondría matrimonio Y me haría una declaración De que definitivamente Me seduciría Al decirlo en voz alta Pienso nuevamente En lo surrealista Que suena Honestamente Aún no me parece real Mientras pensaba en eso Llegué a la escuela Me cambié los zapatos Y me dirigí hacia la puerta Del aula de mi clase Deslicé la puerta Y entré Buenos días Buenos días Makoto Como un gran perro Emocionado Como un gran perro emocionado Al regresar de un viaje Un cuerpo de piel Morena Ya entendí Es morena Ya cabrón No hay morenas en Japón Lo entendemos Saltó sobre mí Con ímpetu Como dice un güey En los comentarios Que no pierde página Para decirle que es negra Mi cara quedó atrapada Entre sus dos grandes montañas Como todos los días Desde los tres días En los que llevas Todo el tiempo Todo el tiempo Ya entendí Esta textura sedosa Suave y elástica Y fuerte aroma Bla, bla, bla Me empujaron al suelo La tina ahorcajada Sobre mí Dijo con una gran sonrisa El clima es agradable hoy Así que es el día Perfecto para ser bebés Piensa en otra cosa Que no saber Y nadie siquiera Me puede enojar Porque hay pinche gente Así güey Pinche gente Que nada más piensa En reproducirse A lo pendejo Me está haciendo enojar No porque el japonés Nos haya representado mal Sino porque Si pasa güey Si pasa cabrón Nunca he oído hablar De un día tan agradable antes Muchos de los chicos En clase Nos están mirando Lati ¿Puedes bajarte? Mmm Dijo la tina Dirigiendo su mirada Entre ella y yo Como al esperar La sensación de ese cuerpo Tan caliente A primera hora de la mañana Hizo que mi língido Adolescente Palpitara de nuevo hoy El cuerpo de Makoto No me está diciendo eso ¿Sabes? Eso no es lo que el cuerpo de Makoto Ya me había pasado antes ¿Cómo es posible que yo Que hasta hace poco Entrenaba intensamente En el club de deportes Y debería tener más fuerza No pueda zafarme Güey Habías dejado de entrenar Para dedicarte A otro tipo de ejercicios Obviamente Ya te chupaste tú mismo Todo el zinc Como dijo aquel inmortal poeta Comparado con una bestia salvaje Esto es una resistencia trivial Tu salvaje Intento escapar Pero parece que la tina Está manejando bien mi fuerza Prácticamente aquí La agarró Le hizo una llave Así Le está por hacer Un martineta Al cabrón Mientras hago esto La tina se inclina Hacia mí Con una mirada Ligeramente húmeda Y seductora Makoto Estamos todavía En el salón de clases Güey Definitivamente Tiene un rostro De bien definido Luego se quita el uniforme Y queda solo Con la camisa Desabotonándola Mientras dice Pensando en ti Mis Están Pal Palpitando Palpita Oh 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 Me quedé sin Me quedo sin palabras Ante su gesto sensual Puedes atacar Si también Pensé que solo Se limitaba A presionar Sus con fuerza Vamos Tócalo Y compruébalo Oh 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 Esta mesa no me amada Déjenme checar algo ¿Por qué? Yo nada más estoy contando Como cuatro huellas En el chat Pero yo veo que Que el contador De espectadores No baja A través de la camisa La formidable masa De sus Atrae lentamente Mis manos Que parecen moverse Por su cuenta Hacia su pecho Oh Espera Mantén la calma Makoto Makoto Ito Piensa en la biblia Hago un esfuerzo Con toda mi fuerza De voluntad Para detener mi mano En esta situación Que parece sacar De un manga erótico Siendo la mano Realmente Podría acariciar A unos Grandes Como en esos mangas Y Latina Probablemente Tiene la intención De detener así Pero güey Siguen en el salón De clases La gente Hace no mucho Los estaba viendo Este Dice Johansson Esto es Solamente refrito Muchos novelas Echic La verdad es que sí O sea Ahorita Que cuando termine El stream Vamos a Vamos a hablar De eso Pero sigamos Es que obvio Es algo Que a todos Nos pasa Diario A todos Nos pasa Lo que está Acá en esta novela Nos pasa a todos Seguro será una experiencia Increíblemente placentera Blablabla Ah Que peligro Mis manos Casi terminaron En la meta Mi mano derecha Que resistió Es digna de admiración ¿Dónde? Makoto Parece que Parece que Son tamaño Eso existe Eso si quiere Existe Díganme Ese tamaño Existe Porque yo Hasta Uno de mis Conocimientos De pajero A los 16 años Igual que Makoto Llegaron Esa madre No existe Te lo estás inventando No seas pinche chismoso K de colosal Mi mano derecha Comienza a moverse De nuevo Como una estela De avión Que se desvanece La persigo Y la persigo Espera un momento ¿Qué demonios Están haciendo Tan temprano En la mañana? Quien entró Con energía En el aula E insisto Estábamos En el aula Con una coleta Perfectamente Arreglada Y unas gafas De montura negra Era Fumiko Kataguiri La presidenta Del comité No tenía otro nombre Hoy también Con energía El pecho Debajo del uniforme De la tina Tiembla ¿Qué? Reproducción Supongo ¿Qué es esa depresión Como si no lo entendieras? Deja eso de inmediato No creo que la reproducción Sea algo malo Tú también Asiste así No entiendo Pero por lo visto Kataguiri Y latinas Empezaron a pelear Les falta el lodo A lo máximo Es H Para adelante Pero triple H O algo así Ah entonces Ni siquiera existe La K Chihuamón Se lo levantó Bueno Entonces Las dos viejas Estas Empezaron a pelear Como pinches verduleras ¿No? Este wey Se fue a almorzar La estoy consciente De eso Es bastante duro Como critica Olvida Y mientras Está almorzando Estas viejas Que parece que No tienen otra cosa A hacer En toda la galaxia Que chingar Este wey Llegan Y lo van a interrumpir Le comparten El almuerzo Que yo y Kataguiri Hacemos un comentario Respecto Viendo como es El cuerpo de latina Claramente parece Que necesita Mucha energía Cliché De que Chica grande Tony Piedra Se ha suscrito Ay gracias A quien se suscribió Este cuerpo De vieja Así Necesita mucho Cocinar Le gusta cocinar Preparar el almuerzo Tu expresión Realmente descuidada Por alguna razón Yo quiero el porno Wey ¿Qué? No, espérate Latina va a preparar El almuerzo Mientras murmuren Del pasillo La expresión Mientras Hablamos de eso Latina nos ha llevado Al patio de la escuela Como el almuerzo Acaba de comenzar Todos están comiendo Y aún no ha salido nadie Ey Latina ¿Qué piensas hacer En un lugar como este? Bueno, bueno Solo míralo Mientras dice eso Latina comienza A recoger Hojas caídas Y ramas Con los pies Luego Al mirar a su alrededor Encuentra una piedra De tamaño adecuado Y la toma en la mano Una piedra Hagamos de cuenta Una piedra Y entonces Lanza la piedra Hacia un grupo De cuervos Que vuelan En el cielo Acierta A uno de ellos Y rápidamente Lo agarra Con el pie Para inmovilizarlo En el suelo Luego Saca de su bolsillo Una navaja Plegable A ver A ver Entendamos entonces Que aquí nos están diciendo Que Latina Es salvaje Es latinoamericano Que salvaje Selva Uga Uga Somos nosotros Entendemos Y Latina Les dice Que va a ser Almuerzo Y empieza a agarrar Un montón de cosas De la naturaleza Unas hierbas Unas ramas Porque es lo que comemos Los latinos Hierbas y ramas Parte de nuestra alimentación Bien balanceada Y cuervos Pero a la hora De la hora Agarró una navaja Plegable Una navaja suiza O sea Todo muy Uga uga Muy tatanca Hasta el momento de Oh si Recuerda que tengo Una herramienta Invento del hombre blanco Salió caldito Es peruana confirmada Un grito desesperado De la vida En su última etapa Resuena En el patio De la escuela Qué horror Después de lo que parece ser Un proceso de desangrado O algo así Latina termina La preparación Encendió un fuego Frotando con un palo De madera Algunos trozos de madera Que había tirado De la basura Encendiendo el polvo Que tenía En el bolsillo Y prendiendo fuego A las hojas caídas Y las ramas Básicamente hizo Un preparado Ahí Cocinó A lo salvaje Y la morra Esta Y el makoto Se asustan Porque por supuesto No es como Que en Japón Se dediquen a comerse Los animales vivos También El bogotano Más normal Finalmente Hace el cuerpo Ahora convertido En carne Con huesos Listo Ponle sal Y disfrútalo No Latina inclina La cabeza Confundida Ay mira Julio Le va a despreciar La comida A Latina Bueno Se lo come Y le dice Que está bueno Quizás atraído Por el olor Y sangre Un cachorrito Se acerca Bla 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 Como no lleva Será un perro callejero ¿Qué? Se acerca Un perro callejero Es tan lindo Resulta confundante El rostro normalmente Serio de cataguir Y se relaja Te gustan los perros A ver Comieron Y llega un perro Y le van a dar Lo que Lo que Latina Preparó El cachorrito Un poco desconfiado Mira alternadamente La carne Y a la tina Pero cuando la tina Le sonríe Comienza a morder La carne Que le ofreció Me preguntaba Si para Latina Todos los animales Son comida Bueno Si hay hambre Si Todo lo que no sea humano Se puede comer Aléjate de ese cachorro Ahora mismo Pero ahora no estoy hambrienta Latina acaricia La cabeza El cachorrito Mientras dice esto El cachorrito Aparentemente tranquilo Sigue comiendo la carne Mientras es acariciado Además me gustan mucho Los cachorritos O sea Me estamos estableciendo Que si La tina como es salvaje Como es uga uga También come perros Y que chistoso Nosotros los latinos Tenemos la idea De que los asiáticos Son los que comen perros ¿Con qué derecho Lo dice el asiático? Y volvemos A la única cosa Al único argumento De la tina Vamos a hacer Niños pronto Mientras dice eso Me toca La entrepierna Con el dedo índice Oh Ha reaccionado Entonces vamos a empezar A hacer niños Alguien Regálele algo A esta niña Detente Katagiri Se interpone Entre la tina Y yo ¿Por qué tienes Tantas ganas De hacer cosas En público? Parece que Katagiri Estaba a punto de decir Y se cerrojó Antes de detenerse Porque quiero tener Muchos niños Eso es exactamente Lo que digo Además con tu edad Es demasiado pronto Para quedar embarazada Katagiri señala Latina Con determinación Escucha Latina Puede que en tu tribu Aislada Escucha Latina Puede que en tu tribu Aislada Del otro lado Del otro lado del mundo Con gente morena Y asquerosa Como tú Donde no llega El internet Donde no llega La luz Donde su diosa Es una señora Este Llamada Marisol Dominguez Puede que En su tribu Ustedes se acostumbran Coger en la calle Pero aquí En Japón No hacemos eso Para eso existe El acoso Kataguiri habla con fervor Como una guía Que dirige a un pobre oveja Perdida por costumbres Arcaicas La civilización Y los valores Han avanzado Las mujeres Tienen la opción De participar Activamente En la sociedad Deben estudiar Adquirir conocimientos Y habilidades Y trabajar Y contribuir A la sociedad Esa es la verdadera Forma en que una mujer Debe ser En la nueva era Escuchen que en Japón Hay una gran preocupación Por la baja natalidad Creo que no hay Una mayor contribución social Que tener muchos hijos Para el futuro del país Chin perra Te cayó Te cayó El hocico Güey La pinche Kataguiri Estaba en plan Sí, o sea Tu gente mugrosa Tu gente apestosa Que no conoce El agua potable Tu gente Nauseabunda Y Latina le dijo Pues tu pinche país Necesita gente Güey Y yo estoy dispuesta A poblarlo ¿Qué pedo? Le cayó El hocico Morra Le cayó Le dijo Le dijo Este Al Chile Pero los tacos de perro Son gota Qué rico hacer bebé Los dos son cosas ricas Exacto Le dijo Al Chile Eres mi perra Y yo te baño Les armada Con un solo golpe Latina es realmente fuerte En los debates Papeada Wey Papeada Bueno Aunque la perspectiva de Kataguiri Tiene razón Desde su punto de vista No debería imponerla A los demás Yo no debería estar equivocada Si estoy estudiando Todos los días Para aprobar el examen De funcionario estatal Eso no debería estar mal ¿Es realmente el camino correcto? ¿Será que la forma de vivir Que dice Latina Es más acertada? ¿Qué debilidad mental? ¿Te tambaleas solo por esto? Kataguiri temblaba Mirando sus propias manos Como una oveja perdida Mientras tanto Latina apoyaba su mentón En el dedo índice Y me preguntaba El examen de funcionario Tiene un número de plazas limitado ¿Verdad? Sí Hay un número limitado De plazas Entonces La presidenta cree A ver Se viene otra papeada Entonces La presidenta cree Que dedicar su tiempo joven A entrenarse Para superar a otros En aras de su ambición personal ¿Es lo correcto? Latina decía esto Con una expresión de comprensión No es necesario Esplazarlo así No pienso que sea algo malo La ambición es importante Bueno Eso es cierto Pero al ponerlo en términos Que generan culpa Considerando la personalidad De Kataguiri Mira Kataguiri Tal vez soy pecaminosa Así que era cierto Los ojos de Kataguiri Bla 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 Esto está medio pendejo Pero prácticamente Latina Puso a cuestionar A Kataguiri Sobre su existencia Y sus valores Esto se volvió Otra cosa A quien diga Que solamente Estaban hablando De cochinadas No Platina dice En las otras tribus Con las que he tenido contacto Usaban lenguajes Que no tenían formas De futuro Ni de pasado En otras palabras Lo importante Es que hacer En el ahora El pasado No tiene relevancia Ah perro Latina es la Es la pensadora De nuestro tiempo Güey Viene un gaunga Pero Exactamente Lord Burania Viene un gaunga Pero papea Como Dios manda Latina Se acaba de chingar Los dos aspectos Fundamentales Dos de los aspectos Fundamentales De la sociedad japonesa En primera No tienen hijos Y en segunda Se preocupan demasiado Por el futuro Pendejos La Latina Aparte de caliente Pero muy sabia Me sorprendí un poco Bueno en realidad Se dice que nosotros Los seres humanos Modernos Preocupamos demasiado Por el pasado Y el futuro Katagiri También asiente Y como si estuviera Masticando las palabras De Latina Que hacer ahora El pasado No importa Es una manera Maravillosa de pensar Luego se levanta Así que como castigo Por haber vivido Por derribar a otros He decidido Seguir sufriendo El dolor De dar a luz ¿Eh? En otras palabras Aunque a tu punto de vista Tenga Esta parte No se entiende Voy Voy a recordar Algo que escuché De una tribu Con la tuvimos contacto Latina comienza A hablar Con una mirada lejana De repente La gente de la ciudad Invadió el territorio De la tribu Dijeron que iban a hacer Un campo de soya Y talaron De soja Y talaron los árboles Que los antepasados Adoraban Aunque les rogaron Que se detuvieran Dijeron No nos importa No nos interesa La opinión De bárbaros Atrasados Como ustedes Vaya Parece que la conversación Se ha puesto Bastante seria De repente Ellos también Tienen su propia idea De lo que es correcto Pero el hecho De que no Escucharon en absoluto Nuestro punto de vista Solo porque Su civilización Es inferior Me hizo sentir Muy triste Latina muestra Una expresión Inusualmente melancólica Ahora Hablando contigo He recordado Cómo me sentí En ese momento Ah no Otra vez Kataguiri Va a provocar Que la presidenta Se sienta culpable Kataguiri Se desploma De rodillas Con un golpe Puta madre Latina Le acaba de dar En toditita A su madre A Kataguiri Echi Echi reflexivo Paja reflexiva Fascinante Definitivamente Esto es Echi Ha revivido El Echi Capítulo 4 Libido Problemático Estamos en la página 50 Estamos a un tercio Y yo creo que va a ser La última parte Que leemos Porque evidentemente No voy a leer Y seguir leyendo Esta porquería No porque esté mal Sino porque no se entiende Su pinche escritura Pero ahorita hablamos de eso Mamá Ya no puedo más Ese día Mientras cenaba con mi madre Como de costumbre Le dije eso ¿Qué pasa Makoto-chan? ¿Ha pasado alguna escuela? Mi madre Shizuka Ito Parecía extremadamente Preocupada y ansiosa ¿Otra vez acoso? ¿Qué vamos a hacer? Deberíamos hablar con papá Miren Aquí está bien cagado Se están cagando Se burlan mucho De los aspectos Cuestionables de Latina Y aquí acaban de exhibir Que Japón tiene un problema De acoso Como que Otra vez te acosaron Otra vez te golpearon Ha pasado una semana Desde que Latina Declaró que intentaría Conquistarme a toda costa Tal como lo declaró Latina me ha estado seduciendo Todos los días Cuando llego a la escuela Por la mañana Ella salta sobre mí Y presiona a sus Contra mí Y durante la clase Se aparta el uniforme Para dejarme ver Su escote Y su Mi cordura Se está desgastando Gradualmente Por sus toques corporales Y sus agresiones visuales Por supuesto Tampoco me quedo sentado Y dejo pasar el asunto Me las arreglo Para mantener mi cordura Encerrándome en el baño Durante cada descanso Imaginando a Latina Haciendo esto y aquello Mientras hago esto Y aquello Conmigo mismo Lo siento Por el limpiador de baños Pero aún así Estoy llegando a mi límite Es que el cuerpo bronceado Originario de América del Sur Es demasiado saludable Y sexy Además su personalidad Es tan inocente Y alegre Que realmente es una mala influencia Macoto Cha Ah, estaba divagando Toda esta madre Sin frente a su mamá Merece estar en Guapa Bueno En cuanto a las calificaciones No están muy bien Creo que voy a empezar a estudiar Voy a ir a ir a la academia Bla, 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 bla Con la situación actual Estoy bastante seguro De que acabaré cediendo A las tentaciones de Latina Y además No puedo concentrarme En los estudios en absoluto No hay forma de resolver esto A menos que maneje Esta líbido desbordada Bueno En tiempos como estos La búsqueda en internet Es la solución Busqué métodos Para controlar el deseo Y empecé a leer Artículos de blogs Y demás Había varias soluciones Sugeridas como la dieta Puntos de presión Escuchar música relajante E incluso Consultar a profesionales médicos Pero ninguna me parecía Particularmente relevante Esto es Uno de los artículos Llamó mi atención Controlar el deseo A través de la meditación Era un artículo de blog Con ese título Meditación Ahora que lo pienso He oído que los directores De empresas tecnológicas Lo practican Bueno Lo intentaré Primero Yo se movía libremente En el aire Observando mi figura Pensé Era un paraíso ¿Qué? Era un paraíso De esto Y otras formas Lutosas Se alineaban En el espacio Mostrando una Más abrumadora Este güey Se puso a querer meditar Para dejar de pensar Babosadas Y se puso a pensar Más babosadas No entiendo nada Si llegué bien tarde No te preocupes Yo estoy aquí Desde el inicio Y no entiendo ya nada No puedo pensar En nada más Que en cosas Pero Abrí los ojos Y murmuré eso Me sentí triste Al observar Mis propios pensamientos Además El hecho de que Más de la mitad De los En la imagen Era de color café Indica que realmente Estoy siendo invadido Por la tina Volví a leer O sea El güey Se dice Desquitar la paja Y no puede Vamos a saltar A la mañana siguiente Yo caminaba Por el camino Hacia la escuela Con un ánimo alegre La meditación de ayer Resultó ser más exitosa De lo que había esperado Me senté en posición De loto Y simplemente Observé mis pensamientos Es decir Me concentré Únicamente en observar Ese mundo de pensamientos Que era como Un parque jurásico De cuerpos femeninos Durante dos horas Rodeado de Tazas cosas Ahora Incluso Un ligero vistazo De las líneas De sus cuerpos A través de sus ropas Ya no me Provocaba nada De camino a la escuela Cuando vi el bulto Del pecho de una chica Empujando hacia arriba Sus uniformes Solo pude pensar Oh Tetas Glándulas mamarias Cualquier cosa Por otro lado Me di cuenta De cuanto mis recursos mentales Habían sido ocupados Por mi deseo En otras palabras A partir de ahora Puedo usar los recursos Que estaban siendo Ocupados por mi deseo Para mis estudios Con esto puedo decir Que el problema De repetir el año Prácticamente Se ha resuelto La brisa Me encontré Con Vamos a saltar Me encontré Con Katagari Que también se dirigía Al aula Y lucía como siempre En ese momento Parece que Katagari Se dio cuenta De algo La mirada No está en mis pechos Parece que te has dado cuenta Katagari Bueno Dado el flujo De la conversación Este güey Ya alcanzó El pinche Nirvana Ya dejó de pensar Porquerías Se pone en estado zen De que no le interesa El cuerpo de Katagari Katagari Se molesta De que no cae Ante los encantos Por decirlo así Y el güey dice Con esto La tina ya no parece Tan intimidante Aunque claramente El tamaño descomunal De la tina es superior Incluso frente a una Katagari Bastante bien dotada Mi tranquilidad mental No se ve afectada En lo más mínimo Ya podría considerarse Que lo he superado Seguramente Los sabios Y grandes maestros De antaño Tuvieron que haber Tenido una mentalidad Como la mía Lo ven Papá y mamá Su hijo ha alcanzado El estado de iluminación A esta edad Mientras pensaba en esto Llegué frente a la puerta Del aula A esta hora La tina debería estar En el aula Antes que yo Y en cuanto entrara Probablemente saltería Sobre mí Y me presionaría Con su pecho Pero que venga Estoy listo Este es el superhombre No vestida No vestida con su uniforme Sino con un vestido Rosa con volantes Y una varita De diseño fancy Me quedé Completamente Paralizado Con mi mente En blanco Cosplay de anime Ay ya estoy No se explica La tina Vamos a ver si podemos hacerlo La tina le cambió Toda la jugada Recibiéndolo así Todo este pinche diálogo De que el estado Y que la iluminación Valió queso Otra vez lo papearon Por ejemplo Un personaje de mujer casada Que viste uniforme escolar Por cierto Me encanta este género Entonces todo lo que puedo hacer Es soltar un extraño gemido Cuando mis inclinaciones Se ven repentinamente Afectadas ¿Qué pasa con ese atuendo La tina san? A diferencia de mi Kataguiri Confronto inmediatamente La tina Esto no es solo Una violación De las reglas de la escuela No se trata solo De que las faldas Estén en unos centímetros Por encima de la rodilla Es un disfraz De Magical Girl Porklin Sato me dijo Que es el anime Favorito de Makoto Así que decidí probármelo La tina respondió Sin ningún signo De remordimiento Al mirar hacia un lado Vio a su compañero De clase Sato Sentado al borde De una aula Bla 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 La tina se acercó A mí dando Pequeños pasos Y se inclinó Para mirar mi rostro Diciendo ¿Qué opinas? ¿Te dan ganas de hacerlo? Maldita sea El enorme Pusto moreno Envuelto en una tela Rosa barata Que probablemente Compré en una tienda En línea A bajo precio Estaba arañando Mi perversa obsesión Ahora Con la mentalidad De claridad mental Y serenidad Que obtuve a través De la meditación Podría manejar La atracción De un cuerpo fenigno Sin embargo La adicción Del cosplay Que golpea Junto con mi fetiche Cambia completamente La situación Eh No sé Güey Parenqué Tiene dos sandías A cada lado Si no Sin importar Donde mirara Había cuerpos femeninos Con grandes vestidos Todos en trajes de anime Ya no se trataba Un ataque de precisión Era una lluvia De explosivos De fetiches La cantidad Era tan abrumadora Que sentía Una fuerte intención Asesina De convertir Todo en un terreno Valdío Mientras trataba De recuperar aliento Latina me tocó El hombre Con un pequeño golpe Makoto No te gusta Después de todo Es verdad Que no se parece Mucho al personaje Original Con su habitual Bueno El problema De todas las latinas Bueno Ya voy a escuchar eso Latina me dijo Me alegra saber esto Dijo una sonrisa Tímida y aliviada Con una expresión Bla 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 Miren ¿Cuánto llevo De stream? Ya se van a hacer Las dos horas Deberíamos descontar Los primeros seis minutos Que los estuve esperando Este capítulo Prácticamente Fue del güey Preparándose De que iba a ser De que ya no iba a acceder A la tentación Pero de repente Latina No sé güey Tenía muchas ganas De leer esto Pero No sé güey A lo mejor Se pone mejor Más adelante Pero está muy Meh güey ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? Bueno Creo que esta parte Ya no la puedo leer ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema Que tengo Independientemente De que a lo mejor Se ponga más triple X Esta cosa Que Como alguien dijo Es como que muy A ver Entre que esté hecha Esta ¿Qué pedo? Entre que esté Hecho con IA Y la traducción Este hecha con IA O lo que sea Siento que es más Mame lo que le han Hecho a esta cosa Que lo que es Porque sí O sea Vamos a poner de acuerdo Que a lo mejor Sí Por las imágenes Que estamos viendo Se ponga más cochino Después Pero no siento Que sea la gran cosa Como dijo alguien En un comentario Güey Tu típico Echi Pedorro Siento que es más Mame lo que le han Hecho Que otra cosa Magumbos Magumbos No cogen Entonces es como que Güey Entonces es peor aún Porque Entonces No pasa nada Es tu típico Echi Que verías En Dos mil Tanto Bueno Ahorita creo que ya no se ponen Tan de moda Donde X Pendejo llega Y aquí La distinción Que hacen Es que huye Hay personaje Latinoamericana Y que la chingada Y que viene de otra cultura Y que la tribu Pero incluso me dieron Un trasfondo En el cual No es que latina Sea Huye Unga Unga Sino que Específicamente latina Viene de un Pueblo Una tribu Que fue arrasada Por Por gente Entonces Me si me Puedo entender yo Que si Se entiende que Sudamérica Tiene civilización Y la chingada Pero latina Específicamente ella Viene de un De un poblado Apartado ¿No? Este Y tiene sus Constubres y la chingada Medio raro Pero es que Fuera de eso Es la Pinche Echi Que hemos visto Toda la vida Y yo vi Muchos comentarios De Ay no wey Es que muy racista Es que muy esto Y el otro Wey También vamos a ser sinceros Ese pinche pensamiento Bien chistoso Y xd Que tiene latina Pues si pasa wey Pero fuera de eso No es como No es nada Del otro mundo No es como si no Hubiésemos visto Ya chorrocientos Mil ánimes De Uy Tipas Este Voluptuosas Quieren a fulano Y quieren todo con él Pinche gusto Hacerle a la jalada Nada más de la gente Lo gracioso es que En ocasiones El autor realmente Creía que Iba en contra De los hechis Latina tiene un diseño Que medio cuela ¿Sabes cuál es el problema Que veo yo? Independientemente De que esta cosa Está escrita con las patas Que Como un anime genérico Podría entrar wey Mejor escrito Si te creo Que puedas hacer Un anime de Ah mira Chica Voluptuosa Y la chingada Llega a una escuela En Japón Y tiene estas costumbres Y tal Y la madre El problema Es que Este wey Nos quiere dar Un chingo De diálogo Expositivo De que Ay no Es que él es Es que él es bien chingón Y que es esto Wey Defínete Si eres chingón Eres chingón Y si eres un perdedor Eres un perdedor Y entre que Se haya apoyado en IA O ha hecho el guión con IA Tiene un chingo De diálogo Que no nos lleva A ninguna parte Y independientemente De que El texto Haya estado De que la traducción También sea con IA Tiene un montón De cosas Que no llevan A ninguna parte Wey Se vuelve Aburrido Yo no entiendo La verdad Por qué se escandalizan O por qué se escandalizan Pueden entender Quizás morros De 16 17 años Que digan Ay no Es que Cómo puede Pasar esto Pero uno Que ya está Ruco Uno que ya está Que ya está Que ya está viejo Y ha visto estas madres Es como de wey Es como tu típico anime Echi de temporada Y peor aún Porque es aburrido Porque no me estás Cimentando en ninguna situación Me estás poniendo Como que una situación escolar Pero no pasa nada Wey Y es tan ridículo Que tampoco me lleva A ningún lado Y luego Me quieres poner En unas situaciones Así bien Triple X En la cual Las viejas se encueran Enfrente de la escuela Y hacen un chingo De cosas enfrente Pero no me llevas A ningún lado Y si es como me dice acá Este refresco De calcetines Si no llegas A ningún lado ¿Para qué putas Lo haces entonces? Cada vez que Me asusta pensar Y tal vez mi cuerpo No es capaz De tener hijos Me da mi wey Vamos a ver Vamos al epílogo El examen terminó Makoto Te has salvado Por los pelos En la respuesta Entregada por el profesor De matemáticas Estaba anotado Cuarenta y tres puntos Es decir Se había evitado Por poco el suspenso Las notas En las otras materias Bueno Desafortunadamente No fue así de conveniente Después de todo Solo había pasado Una semana O algo así De estudio intensivo Pero también aprendí algo Parece que incluso Si no eres un genio Con esfuerzo Puedes lograr Al menos algo mínimo A pesar de que No pude hacerlo 50 veces Te has suscrito Gracias a quien se suscribió Este Latina se acercó a mí Como siempre Con una sonrisa Por los pelos Gracias a ti Latina Latina me abasó Por la cabeza Y presionó su pecho Contra mí En una de esas muestras De afecto habituales Pero nunca me acostumbro La sensación sigue siendo La 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 Aunque el dolor De la menstruación De Latina Duró casi una semana Se recuperó Antes del examen Y volvió a su estado habitual Así que vamos a tener Latina de repente Me bajó los pantalones Junto con la ropa interior ¿Qué? Debo entender Que entonces Latina todavía No había tenido Su periodo Y ya lo estaba teniendo No, ni siquiera Terminó con un embarazo Adolescente Terminó con que Latina Por lo visto Tuvo un Dolor menstrual De una semana Que no había menstruado Antes Pinche historia horrible Ni siquiera es como Para escandalizarse Está horrible Está escrito Con las pinches patas El autor Notoriamente No ha tocado Una pinche mujer En su vida No sabe Absolutamente Nada de nada Es un vil Con esto Llegamos al final Gracias por estar Aquí en el stream Y Y no sé Ya Pinche gente Como le encanta Exagerar Ay no Latina Es una cosa horrible Es aburrido Está aburrido Y está mal hecho Que es lo horrible Y está aburrido